hola gente como están y estamos en un nuevo vídeo para mi canal en este vídeo nos encontramos aquí nuevamente aquí en el evento de simulator solarpunks anteriormente subí al vídeo de cómo conseguir lo que viene siendo la cabeza de boy white bueno vayan a conseguirlo si no lo han conseguido le dejo la lista de reproducción de todos los ítems que hemos conseguido en este evento como le dije en el vídeo anterior que tienen que ver el evento para poder conseguir esa cabeza me faltó grabar un vídeo de cómo obtener lo que viene siendo este ítem que está disponible también aquí adentro que sería el ítem de tesoro prohibido se llama que es una cabeza que es un tesoro básicamente para el avatar es solamente ya lo vieron la miniatura así que ahora sí lo vamos a ir a conseguir que lo que hay que hacer bueno tiene que farmear muchísimo aquí dentro del juego más que nada necesitas tener frijoles que serían esto de por acá y gemas para poder desbloquear todas las lo que viene siendo las paredes está que te dice 143 mil para poder bloquear esa e ir armando las naves para poder armar las naves acá yo armé una que me salió creo que como mil gemas y después para desbloquear las paredes necesitas frijoles así que lo que tiene que hacer es ir farmeando con las mascotas en todas estas cajas y tiene que ir comprando mascotas mientras más cara sea mejor porque así les da más dinero obviamente compré yo tengo seis mascotas y me da bastante dinero porque compré una de acá de esta máquina y mientras más sea de probabilidades te va a dar mucho más dinero así en raro común así las mascotas diferentes las puedes equipar por acá como primero tengo equipadas estas y también con maneras de conseguir frijoles y gemas es subiendo de nivel como primer y hoy por el nivel 8 ustedes pueden reclamar el pase gratis y el pase que premium yo no sé por qué tengo el premium la verdad que ni idea pero bueno acá por reclamar los cuatro y acá te va a dar tanto gemas como mascotas y también algunas de estas cosas que son pociones que te van a ayudar a medida que vas farmeando te va a dar más cosas y todos son más dinero así que hagan eso y también pueden revolucionar las mascotas en las máquinas que hay por ahí atrás no es muy difícil todos se van a ir dando cuenta a poco a medida que van jugando y ahora sí vamos a ir desbloqueando bueno tienen que desbloquear ahí allá y tienen que ir armando las máquinas ahora vamos a desbloquear esto apretamos que sí y acá pasamos a la siguiente nos falta una más una pared más o sea tienen que desbloquear todo 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 hasta llegar al final para conseguir este ítem así que acá tenemos que farmear necesitamos 193 mil la verdad que es una banda pero bueno de a poco se llega yo les recomiendo tener las mascotas más caras para subir más rápido de frijoles esto de estas monedas que no son monedas así que ahora sí vamos a ir subiendo de nivel también pueden subir bueno acá también creo que podemos fusionar las mascotas si no me equivoco pero bueno no sé muy bien cómo se hace esto pero bueno si ustedes saben lo pueden acceder y ahí les va a ayudar muchísimo más para conseguir más dinero más rápido pero bueno de a poco se puede y ahora vamos a apuntar más de 100 mil casi 200 mil de frijoles de estos así que bueno voy a farmear y ya volvemos en un corte bueno por fin ya llegué a tener 196 mil lo cual ya me alcanza porque con 194 mil ya te alcanza para comprar esto así que vamos a desbloquear esto último supongo que es la última área y no a ver me falta uno más todavía me falta una más hay que arreglar esto para desbloquear vamos a ver esto se desbloquea con gemas con 2500 yo tengo 15 mil listo genial reparar ahí y creo ahí sí y ya está ya hemos conseguido el tesoro prohibido que es sería lo que viene siendo lo final o sea el último el final de este evento así que bueno gente una vez que desbloquean este llama aquapunk ya les va a dar el emblema cuando arregle la máquina y con las gemas y ya van a tener conseguida la cabeza esa de tesoro no sé cuánto era así que ahora sigamos a tesoro prohibido vamos a grabarlo a mi inventario a ver qué onda y bueno no sé qué más se puede hacer acá ya hemos llegado al final bueno acá pueden ver todas las etapas que hay son en realidad cuatro lugares que hay que desbloquear para poder llegar al final acá tenemos un cofre que no sé se puede ahora se puede sacar monedas y todo esto de este cofre gigante como infinito no sé si infinito pero bueno acá las mascotas están alrededor del cofre bueno gente eso ha sido todo ahora vamos a ver qué onda este nuevo ítem que conseguimos así que bueno básicamente es eso farmear forma y desbloquear todo esto para conseguir el el ítem este que acabamos de conseguir bueno gente por aquí estamos en mi inventario y acá tenemos el ítem que acabamos de conseguir acá está sería este tesoro misterioso así que en el avatar así que bueno es gratis vayan a conseguirlo nomás desbloqueando todo ya lo tienen así que bueno si no han conseguido los ítems anteriores les dejo la lista de reproducción por acá arriba y en la descripción de este vídeo así pueden conseguir todos los ítems ya está el evento disponible en el cual pueden conseguir la cabeza de robots esa no sé no es cabeza de robots pero bueno yo le digo así que lo pueden obtener gratis viendo de todo el evento el vídeo está subido así que lo pueden ir a obtener ya y bueno más este ítem así que buena gente espero que les haya gustado y saludo este vídeo tutorial si es así dejen su like suscríbanse para más vídeos aquí en mi canal mercedv díganme en los comentarios que les pareció este evento y si siguen saliendo más ítems obviamente lo estaré subiendo al canal así que muy atentos y activan la campanita y ahora sí muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima chau chau